Hola, bienvenidos al programa Odontología para Todos. Yo soy su conductor, el doctor Luis Fernando Treviño, y el día de hoy vamos a tener un tema que es de interés general para todo el público. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de prótesis fija. Cuédate hasta el final porque va a estar muy interesante y vamos a hablar obviamente con un especialista en prótesis fija y prótesis removible, quien además tiene una maestría en ciencias odontológicas y es catedrático de la Facultad de Odontología de aquí, de esta universidad, la Universidad Juárez del Estado de Durango. Bienvenido, doctor Luis Javier Solís Martínez, perdón. Es un gusto tenerte aquí. Doctor, muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con usted doctor, con la audiencia de la UGED y con todo el público que nos está observando. Muchas gracias doctor. ¿Cómo ven los pacientes la prótesis fija, por ejemplo? Mira doctor, en mi experiencia, antes de hacer yo la especialidad en prótesis bucal fija y removible, yo noté que la mayoría de mis pacientes acudían precisamente a eso, a restaurar los dientes o los tejidos duros que por caries, por trauma, por algún golpe, alguna situación se habían perdido. Esa para mí fue la primera causa de que mis pacientes acudieran con nosotros al dentista. Entonces, a partir de ahí, pues se decide hacer esa especialidad. Aquí se alcanza a ver las formas de prótesis fija que tenemos. Existen, a grandes rasgos, una clasificación que son las prótesis retentivas y las prótesis adhesivas, de las cuales se podrá hablar en un foro después, ¿no? Pero estas son retentivas. Y dentro de las retentivas tenemos dos grandes grupos. La primera que es una corona unitaria, que la gente comúnmente le llama fundas tal vez, y los puentes fijos. Aquí la diferencia es que en las coronas unitarias únicamente se devuelve el tejido perdido de una sola pieza. Sin embargo, en los puentes, obviamente se trata de devolver aquella pieza que por alguna razón la perdimos, la perdió el paciente. Entonces, mediante dos pilares que sostienen a esa pieza faltante, podemos nosotros devolver ahí el espacio perdido. Yo siempre les explico a los pacientes, y corrígeme si estoy mal, que esto es como ir al arquitecto, ir con un ingeniero, porque en realidad, aunque nosotros también hacemos puentes igual que ellos, también tenemos que tomar en cuenta la longitud del puente, las fuerzas, la carga de la masticación. Y entonces, no es así como que hágame un puente aquí, sino que tenemos que ver incluso las condiciones de salud de los tejidos que rodean los pilares que van a sostener dicho puente. Tiene toda la razón, doctor. Y eso que comenta usted es precisamente la diferencia entre la prótesis fija y la prótesis removible. ¿Cuándo escogería yo la prótesis fija? Cuando los pilares están sanos y cuando el puente que usted menciona tiene la longitud adecuada para no fracturarse. Por ejemplo, un puente que tenga dos pilares a larga distancia y nada en medio, será un puente que probablemente vaya a colapsar. Tanto en arquitectura como en odontología también funciona. Ahí es cuando nosotros optamos mejor por la prótesis removible, que es la más adecuada. Pero también tenemos que ver esos pilares que van a sostener a la prótesis fija si están adecuados. Si tiene la longitud de la raíz, si tiene el hueso de soporte adecuado, si el estado de salud periodontal es el adecuado, y aquí quiero ser enfático, primero que nada tenemos que tener la salud periodontal de la mejor manera. Si nosotros iniciamos un tratamiento sin salud periodontal, doctor, usted sabe bien que eso está destinado a tener complicaciones. Entonces, todo ese análisis que nosotros hacemos es lo que nos hace decidir si en ese paciente se puede poner una prótesis fija o mejor recomendarle la prótesis removible. Pero es muy importante primero la valoración para decidir nuestro plan de tratamiento. Incluso los hábitos de higiene, porque si a un paciente le pones un puente muy hermoso, pero si no se pilla su boca, va a ser un acúmulo de alimento, de restos alimenticios, de placa. No sé si te hayas fijado que los arquitectos tienen como un sello muy particular. Y cada uno, sus construcciones, tiene cierta personalidad, digamoslo así, le pone cierto toque. Es correcto. Cada dentista tiene su forma de trabajar, sin embargo, siempre hay lineamientos que se deben de seguir. Y aquí, con base en lo que usted dice, es el arquitecto. El arquitecto le gusta seguir los lineamientos, le gusta usar los materiales adecuados, le gusta ver los principios de mecánica. Bueno, acá en odontología también, el dentista usa materiales de calidad, sigue los principios de biomecánica, está al pendiente de los requerimientos del paciente. Y todo eso es precisamente lo que usted comenta, doctor, la firma del dentista. Hay doctores, hay dentistas que nos enfocamos mucho en la función, otros que nos enfocamos mucho en la estética. Sin embargo, creo que hoy en día la odontología está enfocada en la conjunción de amas, tanto en la funcionalidad como en la estética, y ahí es donde se plasma precisamente la firma del doctor. Me imagino que este es un antes y un después, estamos viendo al mismo paciente. Sí, es el mismo paciente. Ese paciente precisamente acude a la consulta, donde nos dice, ¿sabes qué, doctor? Tengo yo aquí los dientes frontales, no me gusta el aspecto, siento que ya no puedo masticar como masticaba antes, con los frontales, y aparte había por ahí espacios sedentulos que había que corregir. Entonces, ¿qué se le ofrece al paciente? Un tratamiento con prótesis fija, donde podemos nosotros, como ustedes observan, devolver la estética, pero sobre todo, devolver aquí la funcionalidad, ¿sí? Que el paciente pueda morder, que pueda hablar, que pueda pronunciar los fonemas, las letras, de manera adecuada, sin dejar escapar el aire. Por ejemplo, cesear, como comúnmente lo decimos, pero que ella esté cómoda con su aspecto, ¿sí? La mandíbula debe de tener cierta anatomía, y dicen los que saben, doctor, que los dientes deben parecer dientes para funcionar como dientes. Entonces, es lo que tratamos aquí de devolver. Tanto la forma del diente, para devolver estética y función. Y bueno, pues hay que recuperar también toda esa estructura perdida, porque, bueno, se ve unos grandes desgastes, sobre todo en los incisivos centrales, además de la coloración, la pigmentación, o sea, como caries. Si nosotros observamos en la imagen, doctor, la proporción de los dientes superiores contra la de los dientes inferiores, ya está invertida. Cuando los dientes superiores deben ser un poco más grandes que los inferiores, aquí está invertido. Eso nos va a ocasionar que el desgaste entre ellos siga y siga, y al rato vamos a tener unos dientes superiores de un tamaño pequeñísimo. Pequeñísimo, donde ya la rehabilitación va a ser un poquito más complicada, donde vamos a tener que invitar a otros especialistas. Por eso decidimos atacar aquí el problema de inicio. Y fíjate que cuando uno tiene este tipo de sonrisas, incrementa la edad. A lo mejor esta persona, bueno, vamos a hacer una suposición, digamos que tenga 38 años. Si se ríe, a lo mejor, pues da un aspecto de que tiene 48. Al momento de que tú le restauras no solamente la función, sino además la estética, pues entonces también le devuelves un poco, le reintegras un poco la edad. ¿Cierto? Sí, sí se ve y es muy notorio. Un paciente con dientes pequeños, de la edad que sea, se avejenta, mientras que un paciente con dientes, con proporciones adecuadas, tiende a verse más joven. Tengo un programa que está grabado, véanlo en mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, donde hablo de las proporciones áureas, las proporciones divinas, las proporciones doradas, las proporciones phi, es todo lo mismo. Y acerca de cómo debe de ser el largo con respecto al ancho de todas las estructuras, no nada más de los dientes, sino también de la cara, o sea, la mandíbula, el labio, la distancia entre un ojo y otro, el largo del labio. Y todo esto está relacionado para que nosotros tengamos una buena proporción que se refleja en una buena estética. Para que haya una estética o una percepción de estética, sí es bien importante respetar esas proporciones. Sería muy, muy obvio comentar que un diente mucho más largo en una persona bajita, está desproporcionado. Lo mismo sería, en caso contrario, un diente muy corto en una persona muy alta. Pero aparte de eso, entre sí tiene que haber proporciones. Tanto altura como anchura debe tener cierta proporción. Tanto la longitud del diente. Todo eso tiene mucho que ver para que nosotros podamos percibir a esos dientes como dientes estéticos y no lo contrario. Bueno, aquí podemos hablar de varias situaciones, doctor. Cerrando el tema de las proporciones divinas, ustedes observarán que en esta foto de las carillas, la inicial, la de la parte superior, pues el tamaño del diente no era adecuado, las proporciones no son adecuadas. Por lo tanto, aquí se invita a un especialista en periodoncia a que nos haga un pequeño recorte gingival para que el tamaño del diente en este paciente que, dicho sea de paso, era muy joven, pues volviera a tener esas proporciones adecuadas. Y, bueno, hablando ya específicamente de carillas, doctor, existe otra filosofía, otra parte de la prótesis fija que es una odontología más conservadora. ¿De qué se trata? De desgastar lo menos posible. Y pongo en contexto las prótesis que acabamos de ver en las fotografías pasadas, donde teníamos que desgastar de manera circunferencial, 360 grados, nuestro diente, hacerlo un poquito más chaparrito para que la prótesis pudiera caber u ocupar el espacio del diente desgastado. Pero aquí es esa precisamente la desventaja, que tenemos que desgastar diente que probablemente en ciertas zonas esté sano o no haya tenido ninguna afectación y, bueno, se pierde tejido que tal vez sea sano. Por lo tanto, la otra corriente, la otra filosofía o la otra parte de la otra forma de afrontar ciertos casos es con odontología más conservadora. Ya platicamos, si no me equivoco, la última vez que vine, doctor, de odontología mínima invasiva. Pues, bueno, aquí es una continuación de eso. Es desgastar lo menos que se pueda el diente para poder nosotros adherir ahora una prótesis fija como lo es en la carilla. Si puedo yo hacer el ejemplo con mis manos, este sería el diente. Mi carilla únicamente se adhiere en la parte frontal, mientras que en las partes laterales o en la parte de atrás, que le llamamos nosotros palatino, no hacemos ningún desgaste. No desgastamos nada de diente que no esté involucrado, sobre todo en la cuestión estética. Entonces, son esas dos formas de afrontar el caso clínico en prótesis fija. Una retentiva, un poquito más invasiva, y otra adhesiva, que es más conservadora. Cualquiera de las dos formas de afrontar el caso, dependiendo de las necesidades del paciente, sería muy adecuada. Sí, y qué bueno que lo explicas, porque luego a veces los pacientes dicen Doctor, ¿y por qué en este caso me va a poner una corona? Lo que llaman ellos funda. ¿Por qué me va a poner funda? O ¿por qué me va a poner una carilla? Y entonces aplica en algunas veces una y en algunas ocasiones la otra, ¿verdad? Sí. Y entonces tiene sus indicaciones muy precisas, pero siempre nos vamos, yo creo que de lo más simple a lo más complejo, ¿verdad? Buscando la preservación y como tú dices, manejando odontología mínimamente invasiva, o de mínima invasión, que sí, efectivamente tenemos un programa con el doctor donde nos habló al respecto. Este es un tema que, bueno, últimamente le estamos dando muchísima importancia a la odontología mínimamente invasiva. Yo creo que tiene en boga unos 15 años, donde cada vez es más, más, más lo que buscamos ser nosotros menos invasivos en todos los aspectos. Desde que anestesiamos, recibimos al paciente, le desgastamos el diente o no, en todos los aspectos, hasta el trato psicológico, lo menos invasivo con ustedes. Las carillas obviamente son un trabajo, porque tú mencionabas que hay dos apartados en cuanto a la prótesis fija. Unas son de adhesión y las otras son de retención. Las carillas que son de adhesión, obviamente. De adhesión. Las carillas son de adhesión, donde si nosotros ponemos otra vez el ejemplo con la mano, obviamente no hay de dónde una carilla se agarre mecánicamente, al menos, ¿no? Hablando de forma macro. Sin embargo, si nosotros usamos un medio intermedio o un intermediario, pues, que promueva la adhesión de esa carilla a esta superficie, es como podemos nosotros lograr que esta carilla se detenga en su lugar, sin necesidad de otros tallados accesorios o de otros aditamentos. La corona, por así decirlo, se detiene con la fricción que hay entre la funda y las paredes del diente. La carilla no tiene precisamente esa fricción. Eso se podría caer muy fácil. Entonces, usamos cementos adhesivos para nosotros poder conseguir esa adhesión. Y dicho sea de paso, doctor, conseguimos una muy, muy buena adhesión. Sin embargo, aquí en Durango, por el problema de la fluorosis que tenemos, esa adhesión se puede ver un poquito limitada. Y bueno, ahí es donde entra la firma del doctor. Saber qué adhesivos, saber qué cemento, saber qué tanto desgastar, qué tanto sí, qué tanto no. Y ahí es donde vamos a poder tener nosotros el éxito de nuestro tratamiento. Esto es muy interesante y qué bueno que lo mencionas, porque sí, nosotros tenemos ese pequeño inconveniente en esta localidad, aquí en la ciudad de Durango. Esta imagen es muy representativa. Obviamente, aquí es claro que estás trabajando sobre implantes, todavía con prótesis fija. En nuestro siguiente programa vamos a hablar también un poco más de la prótesis removible, de lo que es los puentes removibles, estos que se quitan y se ponen. Aquí en esta foto nosotros podemos ver en la parte de la derecha un paciente que llega y que no tiene los dientes frontales, los dientes anteriores les llamamos. Entonces, esa persona tiene su capacidad de hablar limitada, su capacidad de masticatoria también es muy limitada. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Poner implantes, como se observa en el esquema de la izquierda, se colocan los implantes, se le colocan otros aditamentos que son los que van a recibir precisamente la prótesis fija. Este tema de la prótesis fija sobre implantes queda muy, muy ad hoc con la odontología de mínima intervención, porque aunque muchas personas piensan que una cirugía para implantes es algo muy invasivo, no, realmente no es invasivo. ¿Por qué? Porque estamos considerando que los dientes de al lado y los tejidos circundantes van a ser respetados. Lo único que nosotros estamos haciendo es crear un lecho para una raíz falsa, un hueco falso para una raíz falsa, para nosotros poner ya nuestro puente o lo que hayamos decidido. Sin embargo, los tejidos adyacentes no se van a tocar. Entonces, como vimos en la fotografía pasada, el resultado final muestra que esa paciente ya tiene sus coronas, ya puede hablar, ya puede comer adecuadamente, sin nosotros haber tocado para nada ningún otro diente que no debió haber sido tocado. Entonces, aquí el resultado es más que satisfactorio, doctor. Claro, porque estás respetando los tejidos, la estructura, o sea, no estás desgastando los dientes de alrededor, que quizá en caso de que estén sanos, pues entonces sí, efectivamente es mínima invasiva. Y además ahora con las técnicas de colocación de implantes, que ahora pues se hace todo computarizado, se hace guiado a través de una computadora, de un software que te da la colocación, donde los debes de... Entonces, el paciente a veces ni siquiera es como una cirugía donde tienes que abrir mucho, en algunas ocasiones es como muy práctico, más sencilla que una extracción dental a veces, dependiendo del caso, pero sí, esto es realmente como que, pues lo ideal en la mayoría de las ocasiones. Sí, sí, eso que acaba usted de decir es muy, muy, muy cierto. Los implantes son siempre la... bueno, hasta este momento son la elección, la primera elección, el tratamiento ideal. No desgastar nada más que trabajar sobre el sitio donde está el espacio, donde nos falta el diente, ¿no? Ahora, usted acaba de mencionar algo muy, muy adecuado. La cirugía, la palabra cirugía, doctor, como que al paciente lo asusta, lo hace temeroso. Sin embargo, la colocación de implantes, desde mi punto de vista, doctor, y desde mi experiencia, es incluso más gentil que la extracción de un diente. La recuperación, el momento de trabajar ahí con el paciente, todo es más gentil porque se trabaja con anestesia. Entonces, esa palabra de cirugía, al menos en implantes, deberíamos nosotros desuavizarla porque no es algo, no es algo tan terrible, ¿no? Como, como se piensa. Es que los pacientes luego, ¿sabes una cosa? Quieren salir corriendo, número uno. A veces se imaginan que es muy costoso y ahora como se está volviendo muy generalizado la colocación de los implantes, yo siento que ya tiene un acceso más para todos. Cada vez más, cada vez más. ¿Por qué? Porque hay más acceso, hay más, este, pues más tecnología y entonces esto abarata un poco el costo y hace que esté más disponible para la mayoría de las personas. Y el término de decirle al paciente es que te vamos a colocar implantes, a veces no tanto por el costo, sino a veces por el miedo, hace que, ¡ay no, doctor! O sea, ¿y cuál es la otra opción? ¿Verdad? Sin siquiera contemplar el hecho de que a lo mejor se están perdiendo de una excelente, excelente opción, ¿verdad? Sí, para mí la implantología ha venido a revolucionar, la odontología, de una manera muy, muy tremenda, ¿no? Lo que yo creo que usted va a coincidir conmigo, doctor, lo que sí le debemos aconsejar al paciente es que se acerque con su profesional para que el profesional sea quien los guíe. Y hemos visto, doctor, yo sé que usted también lo ha visto, casos de personas que entienden la cirugía como algo muy tremendo cuando realmente pudiera ser otra cosa más sencilla. Pero también me han tocado pacientes, quiero comentarlo aquí, donde el tratamiento que el paciente tiene aquí en la mente pudiera ser algo muy sencillo y al momento de nosotros revisar, de hacer los estudios de tomografía, de hacer los estudios radiográficos pertinentes, vemos que el tratamiento va un poquito más, más allá de solamente colocar un implante. Tiene que ser algo más grande y se lo tenemos que explicar al paciente, doctor, y tenemos que poner lo que es la realidad en la mesa y que el paciente esté bien consciente de eso. Por eso nuestra sugerencia y nuestra recomendación siempre va a ser orientada por un profesional. Siempre el paciente debe estar orientado por un profesional, porque a veces es muy fácil poner nosotros en internet la palabra implantes y las expectativas que nosotros nos hacemos son las erróneas, ¿no? Siempre con un guiado con su profesional de la salud. No individualizado el caso, porque nuestro caso no va a embonar exactamente en el caso que nos va a aparecer en internet. Es aquí donde yo los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada. El doctor ha estado hablando de odontología restauradora en anteriores ocasiones y hemos subido estos videos al canal para que no se pierda la información, porque de repente cuando ustedes lo ven a través del canal de YouTube, pues lo pueden ver a cualquier hora. Sin embargo, aquí en televisión, el que lo vio, lo vio. Y si se perdió el programa, pues sí se perdió programas que tienen información que es valiosa. Entonces, bueno, los esperamos en una emisión más. Muchas gracias, Javier. Gracias, doctor. Siempre un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima.